muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de a play tell rekin aquí estamos con hugo con sofía en esta especie de templo subterráneo vamos a ver qué encontramos aquí algunos se nos tendrá que desvelar que sea clave ya porque fijaos la cantidad de guardias madre mía madre mía lo que haremos espectacular espectacular una puerta ligeramente abierta bueno deberíamos volver protege a uno protege a todos el texto de la capilla del fuerte es ella a ella la protectora del portador se lo puso muy difícil pero murió sola qué ocurre hubo no quiero que mueras estoy bien no moriré venga ya eres mayor vamos a ver esa puerta qué ocurre sé lo que se siente luchar sola luchar por no estar sola solo espero que encontrases la paz eterna luchar tienes alguna idea de cómo abrir esto deberíamos volver qué tras todo esto venga te sientes mejor no sé estamos cansados pero juntos ¿vale? bueno abramos la puerta vale hay que abrir la puerta interactuar necesito ayuda Sofía dalo por hecho esta abre los barrotes de arriba Sofía, ¿puedes encargarte tú? ah en su puesto vale nos tenemos que repartir el trabajo vale ¿y esto de aquí qué es? vale esto es interesante las barras del centro se mueven vale espera esa cosa que ha salido del suelo ¿era una manivela? eso creo vale vale hay que sacarla del todo vale si suelto se meten otra vez vale es que a ver ayúdame Sofía de acuerdo claro pero es que no consigo nada o sea el niño tiene que hacer algo si el niño no hace nada a ver ¿y esto de aquí qué es? ah yo creo que esto es para fijarlo espérate espérate Sofía espera ven aquí ven aquí vale creo que esto fija las barras para que se queden abiertas venga vale vale y ahora yo tiro de esto y dejará la barra fija ¿puede ser? el freno efectivamente vale esto es vale ah pero no se mantiene vale espera vale ¿puedes hacer esto Hugo? eso es vale y ahora yo abro la otra vale la historia está que aquí hay una manivela espérate un momento ese hall of the house ¿un carro? ¿qué hace? necesito mantener esta cosa abierta vale el carro hay que sacarlo vale sé como vaya muy Torrider todo esto suelta Sofía necesito que abras esto es lo primero Sofía ¿puedes encargarte tú? por supuesto vale ¿Hugo está manteniendo ahí? vale eso no se abre vale 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 ya sé cómo va esto saquemos esto vale Sofía abre aquí no tiene que hacerlo ella Sofía Sofía ¿puedo contar contigo? de acuerdo Hugo está sujetando ahí vale ¿dónde está el palo? famoso aquí vale vale venga le metemos un viaje vale vale le metemos soltar la palanca del suelo ha salido por completo vamos a probarla venga bueno dejamos a Hugo el Hugo está soltando ahí como puede abramos aquí Sofía estoy un poco nerviosa la verdad es muy importante funciona sí ya casi ¿qué es ese olor? no debería estar abierta ¿podemos cerrarla? no encontraremos a Basilius cielos no me gusta lo que veo aquí es aún más profundo todavía podemos irnos a Misia no 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 pasaremos por esa puerta todos juntos hemos llegado Sofía si quieres irte ahora es el momento vamos quiero volver por favor Hugo ¿qué es esto tío? ¿qué estamos respirando? un nido de ratas el aire aquí es sofocante lleva aquí bastante tiempo desde Basilius creo que sí me siento raro de la cabeza hay ruido se fuerte ¿qué es eso? esto es poco acogedor madre mía tío veamos vale creo que eso le puedo meter un viaje con con Abda vale ya ha suelto desde luego preparados para correr por si acoso ha subido algo que estaba abajo sigamos parece que llega hasta el final pero falta una parte así mirad aquí se puede bajar está muy empinado pero vale vale mía tío ¿dónde estamos bajando? allí hay una jalera venga rápido la jalera ¿estás bien? ¿te ha roto algo? no solo estoy un poco aturdida pero ahora sabemos que era mala idea ¿cómo vas a volver? echaré un vistazo a ver qué puedo hacer vale esperadme ten cuidado ¡sí! y ahora ¿cómo voy a volver? bueno tranqui, tranqui examinemos la situación contrapesos levantan las partes del puente a ver aquí salgo aquí a ver miremos esos contrapesos a ver ¿puedo pasar por aquí? ajá contrapesos estos siguen levantados vale esos hay que tumbarlos vale ah mira aquí encontré los presos bajan y la parte se ha debido levantar a ver ¿se ha levantado? claro la historia es ahora a ver cómo llego está ahí ajá vale ahí veo un brasero a ver desde aquí vamos a ver vale ahí hay un palo correcto se tiene que poder bajar por algún sitio por la escalera no puedo me prohíbe vale y por aquí no hay nada es por el otro lado donde estaban los contrapesos venga a ver qué por aquí lo bueno es que estoy solo ¿saben? que me daño Sofía no le pasará se lo hemos encendido ahí puedo disparar un virote de la ballesta con ilmifer seguro vale y ahora aquí puedo tirar un jarro de estos digo no vale coge eso es eso es bien 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 hemos llegado vale mira el cofrecito que hay aquí por supuesto lo voy a coger hay lo quejas perfectamente están las ratas aquí tocando las narices vale vale eeeh se puede subir por ahí si vale subimos subimos por ahora te dije que lo lograría bueno no cambiamos victoria tan pronto vale ahí hay un banquito que me gustaría acceder a él pero hay que tirar esto venga loca con la onda vale vamos allá vamos allá muy bien vale vale ¿ha funcionado? sí se puede cruzar bien ahora tienes que encontrar la forma de volver lo haré no os preocupéis ahora tengo que encontrar la forma de abrir el banco de trabajo vende de un hilo adiós espero no equivocarme venga que necesito restos fuerza ahí vale abierto el chiringuito vamos a coger bien esos son un jarrón a ver que se puede hacer no 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 coge eso primero herramienta y cinco de restos nada más no tengo nada con esto debería ahorrar para la onda vale a ver por aquí hay que volver ¿no? hemos dicho vale ah mira aquí tengo un carrito de estos esto directamente por la mano eso es baja por aquí y lo va a hacer ¿sigue así? lo conseguirás pues claro haré que todo esto valga la pena Hugo si es lo que quieres no lo haré lo haré confía en ella chico va en serio vamos Basilius danos algo juro que Hugo lo merece te lo suplico malditos escombros estás atascada ¿verdad? si este carro no quiere avanzar rodea los escombros tenemos algo para ti voy que hago con estas ratas les lanzo un explosivo esperate ahí hay algo ah ahí hay un virote bien rodea los escombros rodea los escombros no sé a ver si les lanzo un indifer directamente a estos hago algo no no hago nada vale uno doris voy a lanzarles para que se vayan para allá a ver ahí eso es vía libre vale y ahora ¿estás bien? aquí hay más fuego griego vale tranquilo para quitar esa cosa de en medio le hemos atado una cuerda para que lo agarres perfecto atrás allá va lo veo venga tira aquí me saco la mano ahí va vale otro doris allí tomar uno doris venga chicas moveros al carro de nuevo ahora cédate encuentra pasillos coge lo que puedas y sal de ahí así así vivirá también hay una escalera genial hay algo ahí hay algo ahí no a ver hay algo ahí como a ver con uno doris a ver hay uno doris hay tantas ratas que no eso es un sicilio paseamos vale vale y aquí qué a ver con uno doris si se van por ejemplo ahí y otro ahí a ver están desperdigadas las ratas espérate voy a lanzarles mejor uno doris ahí tengo muchos venga venga tontería que he hecho podría coger el cofre eso no 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 venga ojalá sea un camino fácil depende de un hilo adiós espero no equivocarme venga esto ya como lo conocemos sigue el río lo conseguirás pues claro haré que todo esto valga la pena hugo si es lo que quieres no lo haré lo haré confía en ella chico va en serio vamos vasilius danos algo juro que hugo lo merece te lo suplico malditos escombros estás atascada ¿verdad? sí este carro no quiere avanzar rodea los escombros tenemos algo para ti voy vale eso ahí y uno doris ahí como he dicho no para quitar nada vale estoy aquí estás bien aquí hay más fuego griego te mandaré un tanque para quitar esa cosa de en medio le hemos atado una cuerda para que lo agarres perfecto atrás subo allá va lo veo y le disparo vale Jennifer ha funcionado a la perfección gracias vuelvo al carro sí rápido ya así estás venga al carro de nuevo ahora céntrate encuentra vasilios coge lo que puedas y sal de ahí así así vivirá lo conseguiste ya soy grandecita lo sé no tenía miedo puedo dar fe de ello vale vamos a ver Brea y los hace pinetas que quiero coger el cofre venga bien 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 perfecto estamos chicos si seguimos uff uff se trata de vasilios quizás me pesa demasiado tengo miedo supongo que es señal de que nos acercamos el final del puente es hora de ver a dónde lleva es asfixiante sí algo va mal muy mal qué está pasando está ahí amicia no quiero pero no nos queda otra no queda otra tiene mala pinta dios parece una catedral la catedral construyeron esto para él entonces ¿está aquí? sí en el centro de todo esto parece algo propio del último umbral a Elian no logró llegar hasta él y esto fue lo que ocurrió pero qué qué ocurrió y qué le pasó a él no quiero saberlo debes hacerlo estas puertas están tan cerradas él te trajo aquí es tu legado no quiero un legado solo quiero ser normal hay que descender hacia abajo todo a ver antes de que las cosas vuelvan a la normalidad debes sobrevivir tú quieres eso pero yo lo arruino todo pero no lo haces queriendo eres eres un niño en la ciudad roja también había niños es duro Hugo no nos conocemos muy bien pero sé que mereces una segunda oportunidad aunque tengamos que encontrarla en el infierno sí mi cabeza hay cada vez más ruido quiero que salga de mi cabeza falta poco si él está ahí abajo también lo estará tu salvación qué más da si siempre lo arruino todo basta tienes que confiar en mí no puedo Amicia Sofía oh cielo por favor sé que no no sabes nada ¿por qué me haces esto? Amicia vamos yo te llevo lo haremos juntos esto es demasiado siento que tengas que pasar por esto lo hago por ti quiero descansar ya mismo pero primero debes vivir te necesito tengo miedo de mí misma Basta vas a vivir lucharemos resistiremos vamos ven ese es el portador lo encarcelaron pero ¿por qué? le tenían miedo y a su poder por eso construyeron todo esto siempre le temieron dejaron morir a un niño desató a las ratas atravesaron los muros no pudieron detenerlas todo empezó aquí ¿qué? la plaga de Justiniano estaba triste muy triste y furioso por eso la mácula nos trajo aquí tiene que haber algo un pergamino un vial tiene que haber algo no veo nada a Elia fracasó fracasó Amicia fracasó Sofía lo sé no es justo cuando yo muera no morirás también acabaré con todos no Hugo su destino no era morir al separarlo de su protectora perdió toda esperanza sucumbió a la mácula y los condenó a todos e hizo bien no pero si tan solo hubiese hablado con ella habría sabido que no estaba solo habría vivido y perdonado a millones ¿lo entiendes? no vas a morir estoy a tu lado y voy a darte la vida que mereces una vida sin luchas bueno chavales hay que salir pitando de aquí venga vamos a correr sube 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 entra entra corre madre mía en cima dice uff este lugar se viene abajo están muy enfadadas te ignorarás tú corres no se detiene se está se va derrumbando todavía podemos lograrlo más bien más o menos las tenemos en vivo fuera 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 sube sube corre eso intento vamos 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 a correr chavales chavales voy a ver no se rinde a la derecha veo luz ¡Sí! ¡Es el exterior! ¡No! ¡Usa todas tus fuerzas, Hugo! ¡Ya casi salimos! ¡Venga! ¡Ya llegamos! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Nos vamos de aquí! Dime quién quedó dentro Estamos a salvo ¿Todos bien? ¿Hugo? Ha sido horrible Sí, siento que vieras eso La mácula te atrajo Desde luego tiene mano con los niños Le tuvieron encadenado Sí, pero tú vivirás Eso es lo importante Eso no es lo más importante Me da miedo que la gente sea tan mala Me da miedo lo que me harán hacer Tienes razón, mira Siempre habrá gente que haga cosas horribles Así es el mundo Pero tienes que confiar en tu propia bondad Y en la de los demás Todos los que te quieren Y quieren que seas feliz Los amigos Como yo Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello Lo entenderé Puedes confiar en mí Confía en nosotras Confío en vosotras Encontraremos nuestro hogar Marchémonos de aquí Tenemos un barco que coger Y un mar de ratas que cruzar primero Ya no nos pararán Todo es diferente No nosotras Las cosas están yendo a peor. Parece que ya empiezan a entender a los bichos. Otros lo hicieron y murieron también. Es tarde. Vámonos. Pero... Es que no se trata solo de la isla, Hugo. Tenemos que irnos, solo condenaremos todo. Muy bien, ya tenemos el control de la isla, Hugo. Por ahí podemos continuar. A ver si nos podemos acercar al borde. Vale, venga. ¿Puedo correr? No, solo trotar. Una rata. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? ¡Ah, es una antorcha! Genial. Venga. Esta dura mucho más que el típico palito. Ahora avanzaremos con cuidado. Sin correr riesgos estúpidos. Hugo, si te notas raro, avisa al instante. Sí. Qué ganas de salir de esta roca. Vamos, al puerto. Venga. ¡Eh! ¡Milady! ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están heridos? No. Tengo órdenes de escoltarlos a todos, a palacio. En realidad, ya nos íbamos. Hay invitados. ¿Quiénes? Dime. Su madre. Y un chico. Pues claro. ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé. Deberíamos ir. Ha pasado mucho. Sí. No podemos evitarlo más. ¿Quién me lo iba a decir? Solo una madre tiene ese poder sobre alguien. Muy bien. ¿Sabéis qué? Iré al puerto a preparar el barco. Venid en cuanto podáis. Toma esto. Pase lo que pase. Que no se apague. ¿De acuerdo? Sí. Ten cuidado. Tranquilos. Aprendí de vosotros. Guíenos. Vale, tenemos que ir con el soldado este. ¿Qué vamos a decirle? La verdad, tenemos lo que buscábamos. Y la culpa es mía. Yo te protegeré. Mi héroe. Rápido. Antes de... ¿Existirá el palacio, señor? Por ahora. El conde le ha abierto las puertas a la gente. Pero hay tantos muertos y heridos. Lo hemos visto. ¡Cuidado! ¡Retroceded! Es como el otro que vimos. El que estaba roto. Shh. Sí. ¿De dónde lo han sacado? Mientras estéis dentro de esta línea estaréis a salvo. Pero fuera, sin luz. Sí. Lo sabemos. Ahora estás a salvo. Vale. ¿No tenéis previsto evacuar? Aún no. Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, no. ¡Ida al puente! ¡Debemos aguantar! ¡Más fuegos en el camino principal! ¡Deprisa! No dejéis que las llamas se apaguen. ¡Me eche una mano! Aparece una guerra. ¡Echadme una mano con esto! Las ratas ganan terreno por el flanco este. ¡Necesitamos antorchas! Deberían evacuar. Sí. Es imposible derrotarles. Hay que mover a los heridos. ¿Quién quiere que no esté luchando? Puede llevarlas dentro. Vale. Lo entiendo. Buena suerte. Venga, llegamos. ¡Llenadlas de brea! ¡Que no dejen de arder! ¡Una brecha puede ser el fin! Y si las ratas entran en el palacio... ¡Daos por muertos! ¡Avivad las llamas! ¿Habéis reparado ya el pistón? ¡Necesitamos este carro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! Esta cosa es tan antigua que podría explotar. Hay heridos aquí. No es muy agradable. El niño igual debería apartar la vista. ¡Ya he visto la sangre! Aún así, procura no mirar. ¡Joder! Hay más. ¡Qué brazo! ¡Está ardiendo! Son los que han sido mordidos. Sí. No ha muerto. Pronto se extenderá. No es posible. Ya está. Déjalo marchar. ¡No! ¡No! ¿Qué brazo? Las ratas del fresco tienen más heridos. ¿El hijo también vendrá? Decían que el hijo los traería días de luz. No es la carnicería. Silencio. No es momento de discutir. Son niños. Bendito sea el cómpe por estos alimentos. No es mucho, pero hay que gestionar los suministros. Recemos porque esta pesadilla termine pronto. Esto es culpa mía. ¡Madre mía! ¿Cómo ha cambiado el palacio? Esta no es sino una prueba del hijo. No, no has de perder la fe. ¿De verdad las ratas son el anuncio de su llegada? Con cuidado. Lo mismo dijo. Tranquilizaos. Alabadlo. Rezadle. Esta puerta, venga. ¡Mami! Amigos. ¡Ay, Dios! Estáis vivos. Madre, ven aquí. Por favor, ven aquí. ¡Madre! ¿Cómo estás? ¿Tu cabeza? Mi cabeza está bien. ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro. Pero dime, ¿es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador como yo. ¿Otro portador? Sí. Sucedió en el siglo VI. Un niño llamado Basilius. Él estaba encadenado en una prisión de la orden diseñada para él. ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral. Y le separaron de su protectora. Lo encerraron allí para contener lo que pasaría a continuación. Una nueva plaga. En el siglo VI, ¿qué? La plaga de Justiniano. Sabíamos que estaba conectada a la mácula, pero... Entonces empezó aquí, con el tal Basilius. Pero no fue culpa suya. Él estaba solo y asustado. Sí. Madre, el Magíster Bodén dijo que Hugo está condenado. Pero eso es lo que cree la orden. Por el tremendo error que cometieron con Basilius. Si hubiera tenido a su protectora, como Hugo con nosotras, creo que no le habría pasado nada. Tú piénsalo. Los últimos meses en el camino, el tiempo que ha estado tranquilo, todo iba bien, estaba bien. Es cierto. Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro y viviéramos en familia... La plaga se detendría con el tiempo. Seguro que dejaría de empeorar. El miedo nubló nuestras mentes. ¿No es verdad? Salvo la tuya, protectora. Sí. ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien. Seremos grandes y altos. Siento interrumpir. El conde os reclama. ¿A mí? ¿Ahora? Pero si ya nos íbamos. Es el conde de Provenza, mi lady. Sí. Te esperaremos. Por ahora estamos mejor aquí que fuera. Está bien. Llévame con él. Vale, vamos a ver qué nos dice el conde. ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No. Pensé que estaría ocupándose de asuntos más urgentes. Ver te debe de ser un asunto urgente. Ten con postura. Son tiempos oscuros. Y él está tocado, como muchos de nosotros. Vale. Descuida. La puerta principal es segura por ahora, pero la muralla oeste sigue siendo débil. Si las ratas entran, no podremos evacuar a los heridos. Pero quiero saber de dónde vienen. Así que enviad exploradores. Si averiguamos cómo frenarlas, detenerlas o mandarlas al infierno, habrá merecido la pena. Señor, la chica está aquí. Bien. Esta guerra es distinta, pero sigue siendo una guerra. En marcha y tened fe, esto aún no ha terminado. Sí, señor. Sí, señor. Ven, te necesito. Muy bien. Conde. Veo que ha sobrevivido a esas bestias. Por poco. Siento lo de tus tierras. Un señor sabe que la paz no es eterna. Pero confieso que, tras años de guerra, tenía la esperanza de que ésta lo fuese. Lo entiendo. Las cicatrices son aún muy recientes. Invaden la mente cuando necesita reposo. Lo siento, yo... Es la condesa, ¿no? Está dando como un miti, ¿no? ¿Viene el hijo? Las señales están ahí. ¿Se refiere a... las ratas? No solo las ratas. Ven, compruébalo tú misma. Sí. Emily quiere al chico, Amicia. Lo siento, pero ya está segura. ¿Segura de qué? Sabía que no la iba a liar, este cabrón. Ella lo quiere, por lo tanto, debes morir. No, no. Escuche. Están totalmente equivocados con esto. Su culto. Con todo. Probablemente. Porque me lo inventé casi todo. Y lo hice por ella. ¿Qué? Los padres de Emily la destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose. Así que la traje aquí. Le mostré la historia del hijo de las Ascuas. No solo creyó en ella, sino que la convirtió en esperanza para la gente. ¿Qué estás intentando? ¡Acepta tu destino! ¡Le contó una mentira! ¡Toma! Venga, vámonos. Vámonos. Vuelve con ellos. ¡Corre! No la perderé. Por ti, no. ¡Muérete! ¿A dónde vas? ¡No te lo daré! Por aquí. Muévete. A la derecha. ¡Vamos! ¡Rápido! No entiendes lo mucho que hay en juego. Esta puerta. ¡Vete al infierno, animal! He intentado ser paciente. ¡No! ¡No! ¡No te lo daré! Te encontraré. Y te mataré como un perro. ¡Eh! ¿Qué está pasando? Necesito ayuda. Por favor, ¿cómo salgo de aquí? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? Detrás de eso. ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! Que no te vean. Tú y yo. Vamos. Debo moverme. Sí, pero ¿dónde? Ahí estás. Claro. Vale. Vale. ¿Dónde está? Venga, hay que moverse rápidamente. ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! Que no te vean. Tú y yo. No te vean, dice. Acá están liando. Acabemos con esto. A ver. Sé que parece injusto. Pero no sabes lo que hace falta para gobernar. La guerra es sencilla. Yo... Sabes que no puedes ir a ningún sitio. ¡Mierda! ¡No! No me atraparás. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Allí. No tienes permiso. Sinvergüenza. Por aquí. Por aquí. Yo creo que será por aquí, ¿no? ¡Eh! Tristan. No. Pero si le da para que se meta. ¡Ah! Vale. Por aquí. La gente cree en ella tanto como en el hijo. ¡Aléjate de mí! No lo comprendes. Esto va más allá de ti. Ríndete. ¿Por dónde es? ¡Vámonos! ¡Podemos hacer esto por las buenas! ¡Estás loco! ¡Si nos lo arrebatáis, moriréis todos! ¡No seas dramática! ¡Vas a desaparecer! ¡Y al mundo le dará igual! ¡Déjalo ya! ¡Llevas tanto pidiendo una mentira! ¡Que ya no puedes ver la verdad! La verdad es que todo está jodrido menos ella. ¡Ella es lo único que... Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si quieres jugar, ya verás que bien se me da. ¡Muérate! Vale, a ver. Me ha fastidiado el hombro. Me duele. ¡Cuánto ruido! Lo has querido con las malas. No hay tiempo. ¡Rápido, corre! Te oigo. Empuja, empuja. Bueno, este hombro baja un poco. Sí, sí. Ahora mismo no voy a pasar de forma sigilosa. Ven aquí. Campeón. Entra. Escóndete. Vale. Bueno, ¿qué? Vamos. Estás acorralada. Es inútil esconderse. No tienes a dónde ir. No te pares. Tú puedes. Quizá podría encerrarlo en esas celdas. Por aquí. Silencio. La puerta. Tengo que encerrarlo. Así no vas a escapar. Venga. Estás atrapada. ¿Qué? Vamos, la palanca. Venga. Mierda, cuánto ruido. Necesito tiempo. El ruido es lo de menos. Huele muchísimo. Vamos. Te voy a matar. Te pides. Vámonos. Aquí. No te cansas. Cállate. Ninguna. Ve. Lo lograste. Increíble. Me recuerdas a los viejos tiempos. A mí. Ahora te veré. Allá donde fluye a tu sangre. Por favor. Que termine esta locura. Agilidad. Vaya es un mejor sentido del equilibrio. Amicia se mueve más rápido estando agachada. Buena. Buena esa. No puedo. No. Desfallezcas. Hugo. Se lo van a llevar. Madre. Lucas. Sácalos de aquí. Aunque duela. Caramba. Por lo que está pasando esta mujer. Bueno. Esta mujer. Está joven. Es todo lo que tienes. Lo conoces bien. Así que úsalo. Úsalo contra ellos. No tengas miedo. Sí. Has fracasado. Pero este niño nunca fue tuyo. Lo siento dentro de mí. Hugo no curará tu pasado. No llenará tu vacío. Morirás. Como todos. Dios no. Lo amaré. Brillará más que el sol. Repelerá la oscuridad. Y yo seré una madre. Viendo los primeros pasos de un dios. ¡Cállate! Esta nunca será tu familia. Amicia. ¿Cómo es que sigues viva? ¿Dónde está Hugo? Vamos dentro. Ve, corre. ¡No! ¡Mi miedo! ¡Por fin! Lo siento, mi amor. Es una gran luchadora. No rechazaré esta invitación. Vale, atentos. Impresionante. Eres algo único. Te enfrentas a mí. Creyendo con toda tu alma que puedes derrotarme. Y puedo. No tendrás a mi hermano. ¡Qué dedicación! Vamos, Amicia. Tú puedes. Un fuego arde en tu interior. Pero una llama sin disciplina. No forja a un soldado. Lo consume desde dentro. No soy soldado. Oh, lo sé. Luchas porque no te queda otra elección. Yo elegí esta vida. Por eso tú fracasarás. Hablas mucho, cobarde. Corrige tu postura. Ponte firme. Agarra bien la espada. La deshonras. Venga. Vamos bien. No luches para defenderte. Lucha para matar y conquistar. Sigues siendo un cobarde. ¿Quién te crees que eres para desafiarme? Soy Amicia de Rune. Cállate. Y no me arrodillo ante nadie. ¡Cállate! ¡No! ¡Aquicia! ¿Lo ves? Claro que te arrodillas. ¡No! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Basta de juegos, Víctor! No hemos venido para esto. Lo siento. La guerra le pasó factura. Se... deja llevar a veces. Te admiro. Tus hijos son fuertes como vuestros lazos. Con su edad... deseaba esa clase de amor. Pero no se trata de eso. El amor debe compartirse. Una luz que debe... brillar... sobre el mundo entero. Tal es el sino del Hijo de las Ascuas. El amor mata a Emily. Pero cuando te des cuenta... ya será tarde. por ahora... será rápido. Estoy orgullosa de ti. ¡No! Amitya... ¿Mami? ¿Mami? Me siento raro. Amitya... Amitya... ¡Madre mía, chicos! ¿Cómo está esto? Bueno, bueno... Vamos a ir con Hugo ahora... y sabéis que vamos a arrasar... todo el palacio este. Esto es increíble, tío. Preparaos, ¿eh? Que el próximo capítulo... se plantea fuerte. Bueno, nos ha hecho un guardado. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos el próximo día. ¡Qué interesantísima está la historia! Por Dios, que ha enganchado metí en el juego. Nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis... Seguimos el próximo día. Cuidaros... Cuidaros mucho. Cuidaros mucho.